1, 2, 3 ¡A la patria! Portugués con pierna derecha, el golpeo de Cristiano ¡Qué golazo! ¡Gooooooool! ¡Golazo de Cristiano Ronaldo! ¡Golazo de Cristiano, el golpeo de Cristiano! ¡Qué golazo! ¡Gooooool! 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 ¡Golazo de Cristiano Ronaldo! ¡Aided by the deflection! ¡But it's the moment of magic the realm are going to be waiting for! ¡Golazo de Cristiano Ronaldo! 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 ¡Gracias! ¡Vinic! ¡Ronaldo! ¡He's the man! ¡Shot a really good turn of speed that it comes just seconds of! ¡Vinic! ¡Gareth Bale is having an impact on the game! ¡Ronaldo is patient! ¡Rencando Cristiano Ronaldo! ¡Bárcelo! ¡Marcelo metiendo el centro! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡GOOOOOOOL! Robes Rodriguez! ¡Back towards Ronaldo! Oh, no. Oh, that's wonderful. Absolutely wonderful. He's got his atfil goal. And Howe. Look up Devastation and you'll see a video...